El Partido Comunes, a través de su Consejo Político Territorial del Magdalena Medio, por medio de un comunicado de prensa, condenó y repudió los trágicos hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre en el corregimiento San Miguel del Tigre, sector Las Palmas, jurisdicción del municipio de Yondó. En esta zona, cuatro campesinos fueron asesinados, Joanne y Patricia Sepúlveda, John Freddy Pérez, Luis Eduardo Pérez y Lissima Cosamudio, quienes formaban parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lejanía, municipio de Cantagallo, Bolívar. Los asesinatos perpetrados por un actor armado que opera en la región son un nuevo golpe a las comunidades rurales, víctimas constantes de la violencia en medio del conflicto armado. El Partido Comunes señaló que estos crímenes representan no solo un ataque contra las víctimas directas, sino también contra la dignidad de los derechos y el futuro de las familias campesinas que han trabajado arduamente por la paz de este territorio. En un comunicado, el partido destacó que la violencia persistente expone la vulnerabilidad de los líderes sociales, los campesinos y quienes enfrentan amenazas y persecuciones por defender los derechos. Además, señalaron la grave situación de seguridad que vive el Magdalena Medio, en donde tres grupos armados, las AGC, el ELR y las disidencias de las FARC, mantienen la disputa por el control territorial. Ante esta situación, el Partido Comunes exigió justicia y solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva e imparcial para identificar a los responsables de estos crímenes. Asimismo, pidieron medidas urgentes de protección para las comunidades campesinas y los líderes sociales, así como una mayor presencia estatal en la región del Valle del Río Cimitarra y el Magdalena Medio. Finalmente, el partido hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional para mantenerse alerta ante la difícil situación de los líderes sociales en Colombia y demandar acciones concretas al gobierno para frenar la ola de violencia.